Música Muy querido señor nuncio aposólico, Mons. Santo Gangemi, representante del Papa aquí en nuestro país, excelentísimo Monseñor José Luis Escobar Arlas, nuestro exobispo metropolitano, muy queridos hermanos obispos de nuestra provincia que hoy participamos aquí en esta Eucaristía, queridos sacerdotes que hoy comparten con nosotros esta celebración de la Jornada Mundial de la Paz de este año, la 54 Jornada. Queridos religiosos, amadísimos, fieles todos que han convenido hoy acá a nuestra Catedral y sobre todo todos aquellos que nos sintonizan por los diversos medios. Hemos escuchado hoy la palabra de Dios en donde nos invita al que vivamos el hoy de Dios. No endurezcáis hoy el corazón porque un día podemos estar bien y el día siguiente podemos endurecer el corazón y ese la dureza del corazón puede llegar hasta provocar la cólera de Dios. Estamos en la jornada de la paz, pero hoy la palabra nos recuerda a esta cólera de Dios porque no hemos sido fieles a Él. Y esto pues es lo primero que nos invitaba la palabra. Y luego en el Evangelio hemos escuchado este acercamiento de Dios a este leproso que es el signo el modelo del desprecio de la exclusión de el arrinconamiento de aquellos que no nos sirven. La cultura del descarte en aquel tiempo el leproso los leprosos eran totalmente confinados fuera de la ciudad no compartían el el bien de todos. Y eso continúa. con aquellos que hoy como el Papa llama los descartados y que Él lo recuerda nosotros que hemos descartado a ciertos hermanos que no hemos tomado en consideración. lo que voy a hacer nada más es resumir un poco este mensaje que el Papa hoy nos da para la jornada de la paz centrada en el título la cultura del cuidado la palabra clave de este mensaje hoy es el cuidado el cuidado entre nosotros y el cuidado de la creación entonces el Papa pone especial atención siendo las 54 jornadas pues cada año el Papa los distintos Papas nos van resumiendo aspectos para favorecer aquel don maravilloso que Dios nos ha dado que Jesús nos ha dejado como herencia que es la paz y como nosotros estamos llamados invitados a ir construyendo esta paz en primer lugar pues el Papa saluda a todos los representantes de gobierno es un saludo muy cariñoso para toda la humanidad y para todas las personas y luego nos recuerda pues que este año que hemos vivido que todos sabemos a lo que nos ha llevado esta pandemia como recomposición social como afrontar esta situación el descontrol entre nosotros que nos ha provocado el replanteamiento de nuestra vida y entonces de esto toma el Papa esta necesidad y esta urgencia de que realmente la pandemia a nosotros nos obliga a cuidarnos ese cuidado y el Papa lo traduce también en ese hacernos cargo los unos de los otros porque él se lamenta de que también la pandemia ha desatado nuevas formas de nacionalismo racismo xenofobia incluso guerras entonces el Papa nos invita a caminar por esa construcción de la paz de este cuidado que debe haber entre nosotros la cultura del cuidado como camino de la paz porque tenemos que erradicar esa cultura de la indiferencia del rechazo y de la confrontación que hay entre nosotros y que como él insiste la pandemia ha venido a exacerbar la pandemia ha venido a hacernos ver realmente esos sentimientos que hay en lo más profundo de nuestro corazón y entonces él nos hace un excursus o sea una descripción a lo largo de la sagrada escritura sobre enfatizando este cuidado en primer lugar nos recuerda cuando la creación cuando se describe este Dios que va creando al ser humano y que le encomienda esta tierra este jardín para cultivarlo y para cuidarlo el cultivo en esa dimensión del cuidado de la creación del aprovechamiento de la creación pero también de ese cuidar cuidar la creación y cuidar a nuestros hermanos los verbos cultivar y cuidar nos dice describen esa relación de Adán con su casa que es la relación que todos debemos tener y que tenemos que adquirir ese espíritu de responsabilidad frente a esa creación que el Señor nos ha dado y luego nos recuerda el Papa la presencia el nacimiento la generación de Caín y Abel como esa relación que entablamos con nuestros hermanos después de que Caín ha dado muerto a su hermano Abel y Dios le pregunta ¿acaso responde Caín soy yo el guardián de mi hermano? entonces el Papa extrae de esta exposición de la actitud de Caín que realmente nosotros estamos llamados a cuidarnos a ser responsables unos de otros a asumir seriamente esa responsabilidad que tenemos hacia los demás nos damos cuenta de que todo está relacionado de que todos estamos en relación y en dependencia lo va a insistir más adelante hablando de que estamos en la misma barca la pandemia nos ha venido a hacer ver que un virus nos puede afectar a todos y que todos tenemos esta profunda responsabilidad luego nos presenta a el Dios creador como este modelo de este cuidado ¿verdad? Dios no solo se nos presenta como creador sino aquel que cuida de sus criaturas especialmente de Adán y Eva y de sus hijos entonces el plan de Dios es tener esta mantener esta armonía de la creación porque la violencia y la paz no pueden habitar juntos nos dice el salvo entonces es Dios en su plan de crear al ser humano de compartir con nosotros el ser humano nos ha puesto en un jardín pero somos nosotros los que tenemos que cultivar ese jardín cuidarlo y cuidar la relación entre nosotros pero precisamente porque no hemos porque se ha introducido la violencia la acusación de Adán contra Eva la muerte de Abel recordándonos la sagrada escritura esa presencia en nosotros del virus de la muerte de la violencia del desprecio del hermano que Dios quiere corregir Dios no ha pensado y no ha querido eso sino ha sido la presencia del maligno que lo ha introducido luego nos recuerda el Papa como la sagrada escritura la sagrada escritura nos habla de el sábado el día de descanso que es para regular esa eh nuestro diario vivir del el trabajo del esfuerzo pero combinado con el descanso de las personas y también el descanso de la tierra para restablecer dice el Papa el orden social pero también el cuidado de los pobres luego eh el Papa nos recuerda como esa institución de la creación del jubileo que cada siete años todos tenían que devolver devolver las tierras y ese año el séptimo año no se trabajaba para darle descanso a las tierras entonces nos recuerda el sentido que esto tenía del jubileo eh que era restablecer eh esa armonía ese dominio sobre la tierra y ese trabajo cuidadoso que como seres humanos también nosotros tenemos que eh mantener en este cuidado de la creación y luego pues todos los profetas especialmente cita él a Isaías Amos que nos han insistido en la comprensión bíblica de la justicia entonces ya sabemos como en muchas jornadas de la paz esta palabra ha parecido mucho el fundamento de la paz es la justicia entonces hoy también el Papa nos hace mención de los profetas que hablando de la justicia justamente lo que quieren es eh hacer vivir esta ese entendimiento y sobre todo eh la defensa que han hecho los profetas de los pobres luego eh nos expone eh como todo el ministerio de Jesús eh es una eh invitación a favorecer hacer crecer la paz entre nosotros en primer lugar nos habla de como Jesús cuando se presenta en la sinagoga se anuncia como aquel que viene a restablecer a anunciar la buena nueva a proclamar la liberación de los cautivos a dar la libertad a los oprimidos entonces ese enfoque de atención a los pobres a los más necesitados y que luego Jesús manifestó con ese acercamiento a esa cercanía a los enfermos de cuerpo y del espíritu ese perdón a los pecadores esa insistencia de el buen pastor que busca que se acerca a la oveja perdida que la cuida premurosamente y el buen samaritano que tiene ese gran cuidado por aquel que está herido entonces con eso Jesús nos insiste en ese en que él ha venido a salvarnos él ha venido a cuidarnos y luego Jesús que va a sellar su misión pues entregándose por nosotros para perdonar nuestros pecados en la cruz luego recuerda el papa en algunas pinceladas como la iglesia continúa esta misión en primer lugar la comunidad primitiva en donde todos compartían sus bienes no había pobres a cada uno se le suministraba aquello que necesitaba y todos lo ponían en común que es la invitación que estamos que tenemos nosotros también para que no haya pobres en nuestra comunidad las pequeñas comunidades tienen que vivir realmente este profundo sentido de el compartir los bienes y como la iglesia aún después que ya no con la expansión de la iglesia ya no se tenía esa vivencia tan intensa de comunidad sin embargo la iglesia siempre ha inspirado esa actividad en favor esas acciones en favor de los más pobres de aquellos más necesitados y por eso el Papa hace el señalamiento como la iglesia ha atendido a los hermanos más necesitados con hospitales hospicios para pobres orfanatos hogares para niños y siempre en la iglesia ha existido esa preocupación ese cuidado especialmente por los más pobres y luego entonces una vez que nos ha presentado este excursus o esta descripción bíblica entonces el Papa pasa a los principios de la doctrina social comienza hablando de la diaconía que justamente significa el servicio que es la actitud que todo humano que todo ser humano debemos tener no he venido a ser servido sino a servir y que tiene como núcleo de presentación la diaconía el diácono es el servidor que va a atender a las viudas que han sido descuidados entonces dice el Papa de aquí nosotros podemos extraer lo que él llama la gramática del cuidado que tiene como fundamento la promoción de la dignidad de toda persona humana la promoción de cada uno especialmente los más pobres la solidaridad con los pobres e indefensos la preocupación por el bien común y la salvaguarda de la creación entonces estos cuatro principios que son los principios de la doctrina social de la iglesia que tenemos que estar continuamente repasando que expone ampliamente en la en círgica todos hermanos fratelli tutti la promoción de la dignidad de cada uno el punto focal de nuestra de nuestro cuidado de nuestra preocupación por cada uno la solidaridad la preocupación por el bien común y esta salvaguarda de la creación que es parte de ese cuidado que Dios nos ha encomendado de esta tierra y de todos los hermanos entonces en cuanto al cuidado de la promoción y dignidad de los derechos humanos ¿verdad? el Papa recuerda el concepto de persona el cristianismo dicen los filósofos es ha introducido y ha fomentado el sentido de la palabra persona que quiere decir este pleno desarrollo de cada individuo la persona significa es este cada uno de nosotros como hijo de Dios llamado a su desarrollo pleno a su perfección plena como ser humano en todos los ámbitos la persona significa siempre dice relación no individualismo afirma la inclusión no la exclusión la dignidad única de cada uno y no la explotación entonces cada persona humana es un fin en sí misma está llamada a alcanzar ese pleno desarrollo nunca se tiene que tomar como un instrumento ha sido creada para convivir en la familia en la comunidad en la sociedad en donde todos tenemos la misma dignidad yo creo que toda la encílica el Papa insiste sobre esto y nos desafía a nosotros como cristianos a ir creciendo en este aprecio y aceptación de toda y cada una de las personas especialmente en nuestras diferencias que a veces a nosotros por nuestra formación nos cuesta alcanzar el cuidado el segundo principio el cuidado del bien común cada aspecto de la vida social política en que nosotros estamos inmersos encuentra su realización al servicio del bien común y que es el bien común conjunto de aquellas condiciones de vida social que permitan a los grupos y a cada uno de sus miembros conseguir más plena y fácilmente su propia perfección muchas veces se habla del bien común pero no sabemos que es eso y entonces aquí el Papa nos regala esta hermosa definición todas las condiciones de la vida social para que los grupos y cada persona alcance su plena realización y ese es el objetivo que tenemos en nuestra vida en nuestra actividad en nuestra organización todo nuestro trabajo tiene que ser enfocado para favorecer ese bien común que significa que cada persona y cada grupo se encuentre bien alcance esa plena realización de su vida entonces todos nuestros esfuerzos deben favorecer a cada persona y a todos los grupos para que estén perfectamente atendidos aquí es donde el Papa nos recuerda dice que esa pandemia nos ha recordado que todos estamos en la misma barca que todos somos frágiles que esto nos ha desorientado nos ha desubicado alejado y distanciado a propósito tienen la distancia social de dos metros perdón entonces todos tenemos esta hemos llegado a redescubrir la necesidad de sentirnos cercanos de sentirnos que debemos realmente trabajar en común luego el sentido de la solidaridad la solidaridad expresa concretamente el amor por el otro concretamente solidaridad quiere decir estar estar y sentirnos tan profundamente unidos lo sólido es aquello que está bien integrado que es impenetrable entonces la comunidad cristiana va a ser solidaria si verdaderamente mantiene esa comunión y esa comunidad de bienes de una manera concreta no de buenas intenciones es la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común es decir el bien de todos y cada uno porque todos somos responsables de todos que cuesta asumir esta indicación de lo que es la solidaridad nosotros nos sentimos responsables bueno cuando hemos atendido a la familia cuando a los hijos se les ha dado aquello que necesitaban pero descuidamos y nos desinteresamos del vecino del que está más allá de la familia que sufre y entonces sabemos que después de eso nos va a afectar si nosotros no cuidamos de todos entonces tenemos que responsabilizar luego y el cuarto punto es la protección cuidado y protección de la creación estos cuatro principios que el Papa quiere enfocar alrededor de este cuidado común entre nosotros nosotros dice estamos interconectados con toda la realidad y al mismo tiempo tenemos que escuchar el clamor de los necesitados y de la creación ¿verdad? la encílica laudada o sí que ha pasado un poco desapercibida y sin esa profundización y sobre todo ese compromiso de vivirla nos recuerda eso que Dios nos ha dado a cuidar esta creación porque esta creación es la que nos cuida y favorece nuestro crecimiento nuestro desarrollo nuestra alimentación pero todos tenemos que comprometerla en cuidarla en conservarla en tratarla dignamente de ese escucha de ese escucha atenta y constante de la creación puede surgir ese cuidado eficaz de la tierra nuestra casa común dice el Papa la paz la justicia y la conservación de la creación son temas absolutamente legales luego el Papa habla de la brújula para un rumbo común insiste hoy en este mensaje sobre la brújula es decir la brújula es la que va indicando el camino a recorrer ¿verdad? en la navegación entonces ¿cuál es la brújula que a nosotros nos tiene que dirigir? en esta época dominada por la cultura del descarte frente al agravamiento de las desigualdades dentro de las naciones quiero invitar a todos especialmente responsables de organizaciones internacionales a tomar en mano la brújula de estos principios ya que él ha mencionado para que verdaderamente nos vayamos encaminando hacia la meta que tenemos como grupo y como persona es decir la plena realización del bien común y para eso dice a través de esta brújula nos tenemos que convertir en profetas y testigos de la cultura del cuidado entonces nos después de presentar estos principios nos dice esta es la brújula que nos va a llevar a ese cuidado entre nosotros a esa convivencia solidaria a esa preocupación auténtica de la promoción y realización de cada una de las personas la brújula de los principios sociales necesita ante todo el establecimiento de relaciones entre las naciones lo más respetuosa posible la promoción y protección de los derechos humanos fundamentales inalienables universales e indivisibles luego habla del respeto del derecho humanitario que debemos pues nosotros mantener el papa aquí hace mención de tantas guerras y porque hemos permitido que estén surgiendo tantas guerras las causas del conflicto son muchas pero el conflicto lo que siempre produce es destrucción y crisis humanitaria y entonces por eso él hace una propuesta dejemos las armas y construyamos un fondo común que sirva para justamente solucionar los problemas de alimentación los problemas los problemas de progreso pero para esta cultura del cuidado dice el papa es necesario en primer lugar el ser educados en la familia en estos principios fundamentales de respeto de aprecio y de valoración de los otros luego la educación en la escuela y en la universidad que debe educar sobre estos valores y luego también las religiones en general los líderes religiosos aquí nos pega una cachetada a todos los que estamos aquí pueden desempeñar dice un papel insustituible en la transmisión a los fieles y a la sociedad de los valores de la solidaridad el respeto a las diferencias la acogida y el cuidado de los hermanos y hermanas más frágiles entonces somos nosotros los que estamos llamados siempre a indicar este camino a esta brújula del respeto a los derechos humanos especialmente como dice aquí a aquellos que son diferentes a nosotros eso sí que nos cuesta y por último dice a todos los responsables comprometidos en las poblaciones gobiernos organizaciones internacionales y concluye el papá no hay paz sin la cultura del cuidado si no nos cuidamos no va a haber no va a haber entendimiento no va a haber diálogo no va a haber paz la cultura del cuidado es un compromiso común solidario y participativo como pero para esta disposición al cuidado a la compasión a la reconciliación a la recuperación al respeto y la aceptación mutua es una educación un camino para que podamos construir la paz y por último termina el papa invocando a la santísima virgen fuente de la paz modelo de la paz entonces con estas orientaciones estos principios fundamentales que el papa nos recuerda pero sobre todo este tema insistente de él en la encíclica Fratelli Tutti el papa nos invita a la cercanía pero ahora en este mensaje insiste subraya este cuidado que debemos tener ¿verdad? unos por otros para que realmente construyamos sociedad promotora del bien de la superación del desarrollo de todas y cada una de las personas y de nuestras sociedades entonces la invitación para todos en esta jornada es que nos cuidemos que nos respetemos que aceptemos a todos los demás tal como son en sus opciones que el señor pues realmente nos conceda la paz y que nosotros como iglesia realmente seamos auténticos promotores de la paz del cuidado de unos por otros que así sea que nos respetemos en la paz Gracias.